de esta situación de las 2.148.600 vacunas que acaban de llegar. Por eso hay vacunación masiva, están largando un montón de mails, un montón de, en este caso, de turnos para que la gente se vacune. Este fin de semana fue maravillosa la cantidad de gente, más de 2.000 personas fueron vacunadas aquí en Villa Carlos Paz y lo que el Intendente va a contarles ahora tiene que ver con la posible ampliación de los turnos justamente dentro de lo que es nada más nada menos que la vacunación en Villa Carlos Paz. Realmente fueron notificadas 2.200 personas. Esto significa tener muy aceitado el sistema operativo. Creo que el equipo de salud, la secretaría, cada uno de los integrantes, desde el vacunador, el que abre la puerta, el que limpia, en este Arenas, que se ha tornado multifunción. La verdad que este estadio, que tiene un uso, tal vez uno, desde el punto de vista tradicional, dice el deporte, algún tipo de acción o evento o espectáculo, pero también sirve para esto. Y esto es la prioridad que hoy tenemos. Y 2.200 personas en un solo día, digo, cuando ya tenemos a media mañana una gran cantidad de asistentes y que prácticamente no tardan más de 15, 20 minutos en su vacunación, es muy importante. Y también nos prepara para lo que se viene. También hemos hablado con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba y aparentemente en días, en las próximas semanas, van a ingresar unas dosis de vacunas muy importantes. Y esto importa también ponernos a prueba. Hoy es un ingreso muy importante de gente que se va contenta porque tiene esa posibilidad y esa esperanza y esa espera y tanta ansiedad para saber que tiene su primera dosis, pero saber que hacia adelante también vamos a tener un desafío muy importante. Así que siempre es trabajar ordenadamente, pero también una puesta a prueba. Y con un esquema de transparencia. Aquí el que viene y se vacuna es porque está en ese listado que fue notificado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y tiene su dosis. Creo que esto de cortar totalmente todo tipo de discrecionalidad sirve para que volvamos a confiar y aquel que viene y se vacuna sabe que su vacuna la tiene y tiene esa posibilidad de empezar cuidándose y mucho un poquito también de esa vida más normal. Con la llegada de más vacunas y más cantidad de gente que está citada, ¿preven ampliar el horario de vacunación? Sí, seguramente de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan ingresando, nosotros vamos a movilizarle la cuestión y adecuar operativamente a los efectos también de tener esta posibilidad de actuar de forma tan ordenada, rápida y que efectivamente aquel que le tocaba la dosis y fue notificado y se vacuna, rápidamente pueda volver a estar en su hogar. Realmente, fueron notificados. Ahí lo teníamos al Intendente justamente hablando un poco de la posibilidad de ampliar justamente nada más y nada menos que los horarios porque va a ser mucha la cantidad de vacunas que van a llegar. Entonces, eso va a hacer que tengan que dividirse en grupos. Un grupo irá a la mañana, otro grupo irá a la tarde. Lo bueno de esto entonces es que están llegando vacunas. Ese es el...